Buenas tardes a todos. Perdonadme que no me levante, me gustaría poder, sobre todo para poder ver a la gente al final, pero ando un poquito más de la rodilla y 15 minutos me van a hacer un poquito largos. Cuando Luis me invitó a participar en esto, yo me quedé un poquito sorprendido porque no he trabajado mucho la dimensión ecológica, pero después cuando me puse a pensar en el trabajo que he hecho, que tiene sobre todo un componente más de política económica, intentando entender las grandes tendencias, cómo interacciona la economía internacional, la política y sobre todo qué significa eso para España, me di cuenta de que era realmente muy relevante. De todos modos, quiero dejar la perspectiva ecológica un poco para mis otros compañeros y centrarme en lo que creo que puedo aportar un poquito más de valor, que es intentar dar una pincelada sobre cuáles son las implicaciones de este cambio transformador que parece que estamos experimentando. Yo me pregunto si esta sensación que uno tiene de estar inmerso en un tiempo de grandes cambios, no solamente tecnológicos, sino también demográficos, geopolíticos, etc., es algo recurrente. Si todas las generaciones han tenido esta sensación de que viven en tiempos de transformación profunda y rápida, pero desde luego el nuestro sí que lo parece. Y hay cuatro ámbitos en los que yo me quiero centrar y hacerlos converger al final sobre qué significa esto para el mundo, para España y cómo podemos actuar. El primero es, bueno, yo creo que hay cierto debate sobre qué es esta cuarta revolución industrial, qué es realmente diferente a lo que fue la tercera revolución industrial, de las tecnologías, de las telecomunicaciones, etc. Lo que yo sí que creo que hay cierto consenso en que tiene tres aspectos que son únicos. Uno es el ritmo del cambio. Mientras el cambio que, por ejemplo, generó la segunda revolución industrial, entre la tercera, fue más lineal, esto parece más exponencial. El segundo es el ámbito, que parece tener el potencial de transformar realmente casi todos los sectores. Ya lo estamos viendo, desde el sector de la automoción, hasta el sector de la medicina, etc. Y tercero, que tiene un… lo que realmente caracteriza a este nuevo paradigma no es tanto una tecnología como puede ser, estudiando la máquina de vapor, una tecnología que afecte a todos estos sectores, sino la convergencia de muchas tecnologías. La convergencia de la digitalización, de la computarización, de las tecnologías de la información y de la comunicación, en otros ámbitos que basas, pero tú más la nanotecnología junto a la biotecnología, etc. Entonces, eso tiene una serie de implicaciones muy importantes en el ámbito económico, no podemos entrar en todos, pero desde esa perspectiva ecosocial sí que hay uno que creo que es particularmente importante, y es que va a transformar cómo hacemos las cosas, cómo producimos. La combinación de la automatización y tecnologías como la impresión en tres dimensiones va a tener un cambio que ya está ocurriendo, y es que las empresas van a ser cada vez más capaces, y van a estar obligadas, de hecho, a producir cerca de los mercados a los que venden. Bueno, toda la lógica que llevó a la globalización económica, al comercio internacional, en el tiempo de la posguerra, fue la ventaja de costes que generaba el tener una mano de obra más barata en los países en vías de desarrollo, especialmente China, la India, etc. En el momento en que, gracias a la computarización, robotización, los procesos manufactureros, industriales, cada vez van a necesitar de un componente menor de mano de obra, eso elimina buena parte de esta ventaja competitiva. Hay un mayor incentivo a que las empresas empiecen a volver a fabricar cerca de sus mercados de consumo. Es decir, que un factor importante y primero en términos de consecuencias de esta revolución industrial es que, en mi opinión y en la de muchos otros analistas, es el primer clavo en el ataúd de la globalización económica o por lo menos de la hiperglobalización en la que muchos creíamos que estábamos inmersos. Porque esta capacidad que generan estas tecnologías de producir localmente ahorra no solamente en términos de mano de obra. El coste hora de un robot en Alemania, por ejemplo, es de en torno a 5 euros, comparado a un coste de mano de obra de en torno a 9, 10 euros en China y 40 de mano de obra de una persona en Alemania. Entonces, esa ventaja en términos de costes de mano de obra ya está ahí. Pero hay toda otra serie de costes que también las empresas ahorran. Costes en términos de transporte, que son relevantes no solamente desde un punto de vista económico, sino también ecológico, porque las emisiones de todo lo que es el transporte de mercancías globales son en torno al 3% de las emisiones globales, el equivalente a todas las emisiones de Alemania. Se ahorran las empresas todo lo que tiene que ver con el tema de las tarifas y se ahorra toda la incertidumbre que genera todo este enorme. Tener en cuenta que el 60% del comercio global es comercio intermediario, es decir, de componentes. Entonces, en el momento en que tú puedes empezar a fabricar mucho más cerca de tu mercado, eliminas todas esas incertidumbres. Entonces, desde un punto de vista económico, ese es quizás uno de los factores más relevantes a tener en cuenta. Cómo esta Corte de Revolución Industrial va a afectar a algo que, aunque hoy en día la gente se centra más en todo el sector servicios, que es donde está la mayor parte de la actividad económica, sigue siendo muy relevante, que es cómo producimos las cosas que consumimos. Esto, obviamente, tiene una parte positiva, que es que buena parte de esta actividad puede empezar a relocalizarse a países en vías de desarrollo, con todas las ventajas, tienen términos de costes y medioambientales, etc. Pero, claro, tiene un lado negativo. Y paso hasta… Y perdonad que tengo que ir muy rápido, pero para, por lo menos, intentar dar un par de pinceladas sobre cada tema. Que es el ámbito social. Porque la gran pregunta que la gente se está haciendo sobre este tema es qué impacto va a tener esto en el empleo. Vamos a pasar a un paradigma de crecimiento sin empleo, donde, salvo unos nichos de empleo de mucha cualificación, el resto va a ser un mundo sin trabajo. Y ahí hay fuerzas contrapuestas de cómo este proceso de desglobalización puede actuar. Una, efectivamente, es que al volver la actividad hacia estos mercados desarrollados, se genera más empleo. Pero la robotización y la automatización, sin duda, lo eliminan. Hay un estudio famoso del año 2013, dos economistas, Frey y Osborne, que calcularon que hasta el 47% de los empleos en Estados Unidos eran susceptibles de desaparecer. La misma metodología la han aplicado ellos mismos a India, era el 67% y en China incluso más. Sobre eso hay cierto debate, como bien sabéis, porque, bueno, lo que los optimistas tecnológicos argumentan es que lo que la historia demuestra es que efectivamente se destruyen muchos empleos por la tecnología, crea muchos nuevos empleos. Hay los que son más escépticos, contraargumentan que eso es verdad, pero aquellos que obtienen los nuevos empleos no son los que han perdido los viejos empleos. Pero hay otros que dicen, no tanto, hoy mismo estaban leyendo un papel que estudia esto en Alemania y las conclusiones eran interesantes. Y no porque nos va a llevar al tercer bloque, que es el tema del impacto político de esto. Lo que han observado, que está pasando en un país desarrollado como Alemania, donde tiene una base manufacturera importante y, por lo tanto, este tipo de temas afectan de manera sustancial, es que efectivamente la llegada de la automatización no ha reducido el empleo neto, se han creado tantos puestos de trabajo como se han destruido, y tampoco es cierto que no hayan sido los que han perdido el puesto de trabajo los que lo han recuperado. Efectivamente, parece ser que sí, y esto, para los que sabéis, tiene que ver con todo este tema de los co-bots, de que para muchos el tema de la robotización no va a ser robots desplazando a personas, sino robots trabajando con personas. Lo que parece estar pasando en Alemania es que, efectivamente, muchas de estas personas que están perdiendo empleo están recuperando ese empleo en su propia empresa trabajando con estos robots. Pero, y aquí está la clave, donde sí que ha tenido un impacto claro es en salarios. La vía por la que estas personas han sido capaces de mantener un puesto de trabajo es aceptando reducciones salariales significativas. Entonces, esto conecta con otro de los ataúdes, perdón, de los clavos en el ataúd de la globalización, que es, para todos los que hemos estado de economía, sabemos que la globalización, desde luego, genera ganancias agregadas, pero tiene un impacto negativo sobre aquellas personas que sufren la deslocalización de sus industrias y de sus empleos. Y, en general, lo que ha generado es una deflación de salarios en el mundo entero, porque lo que ha pasado en los últimos 30 años es que tres cuartas partes de la población mundial se han incorporado al sistema económico global a unos costes de mano de obra muchísimo más bajos que los de aquí. Y, por lo tanto, ese proceso que ya estaba en marcha de reducción de salarios como consecuencia de la globalización, y que es innegable, otra cosa es que otros segmentos de la población ganen, y que todos ganemos vía que los precios de los que consumimos sean más bajos, pero ese efecto negativo sobre salarios, la tecnología lo va a incrementar, lo va a acentuar. Entonces, nos lleva a la pregunta de, bueno, ¿esto va a ser socialmente positivo o negativo? Pues depende. Para aquellos con cualificaciones bien alineadas con estos nuevos sectores, va a ser muy positivo, porque van a tener acceso a puestos de trabajo mejor renumerados, que son muchos, probablemente, mucho más enriquecedores de lo que era el tipo de trabajo, más repetitivos, más, si quieres, poco motivantes, ¿no? Pero, para los perdedores, va a ser, sin duda alguna, negativo. La cuestión, claro, esta es quiénes van a ser más, o si los perdedores van a ser suficiente masa crítica como para conformar un descontento político con voz, ¿no? Entonces, ahí ya, me ibas a avisar cuando me quedaran cinco minutos, no sé si... ¿Dos o tres? Ah, bueno, me iba a avisar con cinco, así que ya. Entonces, eso me lleva al tercer tema, que es el tema de la política. Bueno, oye, esto, este caldo de cultivo va a materializarse. Este tema, andando hacia aquí, me cruzaba con una placa que decía que aquí se fundó Podemos en la esquina, ¿no? Y entonces, este tema del populismo, ¿no? Hay un artículo muy interesante escrito por un economista que se llama Danny Rodrik, que estudia un poco los orígenes de esto. Dice, hombre, populismo es un poquito, es una palabra, es casi tautológica, porque lo define negativamente, entonces, por lo tanto, es negativo, ¿no? Pero no es de extrañar que haya una reacción social y política contra la globalización y contra los efectos destructivos de la tecnología, porque si uno estudia la historia económica, ha ocurrido siempre. O que no era el siglo XIX, ocurrió... Entonces, la clave es si vamos a ser capaces de reinventar de alguna manera el contrato social para un contexto socioeconómico en el que la principal vía de distribución de la riqueza que generamos en comunidad se ha distribuido, que era el salario asociado a un puesto de trabajo, si eso ya se ha quebrado, porque buena parte de la población no va a tener acceso a puestos de trabajo como los hemos entendido tradicionalmente, Entonces, tenemos que buscar una vía alternativa que dé a todos acceso a una legítima parte de lo que producimos en sociedad. Y ahí es donde entra el debate de la renta básica universal, la que yo llevo 15 años siendo parte de una red de investigadores que hay sobre este tema. Puede ser esa o puede ser otra, pero la idea de que en un contexto en el que el trabajo y el salario eran el ancla del cual dependía nuestro acceso a derechos sociales y económicos, va a desaparecer. Y lo que no podemos tener es a una mayoría de la ciudadanía sin ninguna vía por la cual pueda acceder a parte de lo que producimos. Entonces, en conclusión, yo... ¿Qué va a pasar? Realmente no se sabe. Tenemos sociedades hoy en día muy resilientes, como hemos visto gracias a la crisis, gracias, sobre todo, a las políticas que ha generado el Estado del Bienestar durante los últimos 60 años, pero yo, que doy clase en una escuela de negocio y todas las semanas me cruzo con chavales jóvenes que quieren ser emprendedores y que están enamorados de todas estas oportunidades tecnológicas, siempre les hago ver el peligro del determinismo tecnológico. Es decir, no es cierto históricamente, empíricamente, que la globalización no sea reversible y no es cierto que la tecnología no sea reversible. Hay un factor que los ha revertido a menudo a lo largo de la historia, que es el conflicto. Y la última pata de este análisis, y con esto concluyo yo, es esta fragmentación geopolítica que estamos viviendo. Si tú lees el año 1913, principios de 1914, nadie vio venir lo que estaba pasando. Y este tipo de crisis financieras, crisis salariales, han en el pasado siempre generado un descontento social que unido a la fragmentación política que se ha vivido en la geopolítica, que se ha vivido en otros momentos y que estamos viviendo ahora otra vez, ha generado conflicto. Y yo, y con esto termino, a mí me gusta empezar algunas veces mis clases con dos fotos, una que pongo a Partenó en Roma y otra que pongo a una de las iglesias románicas que tenemos. Y en términos de tecnología, porque lo que estamos hablando es tecnología arquitectónica, la segunda es mucho más primitiva que la primera. Es decir, durante mil años se perdió el avance tecnológico por una cuestión que no tenía nada que ver con la tecnología. Tenía que ver, o diríamos geopolítica, en aquel momento fue la descomposición del Imperio Romano. Pero no olvidemos que las crisis sociales fácilmente llevan a crisis políticas, geopolíticas, a conflictos y que eso, muy a menudo en la historia de la humanidad, ha parado el progreso. Así que con esto termino. Gracias.